Por el cese de actividades que se está presentando en las instituciones educativas oficiales realizados por representantes de los estudiantes, personeros estudiantiles y contralorios estudiantiles me permito informar a la comunidad barranqueña que continuamos con la suspensión del programa de alimentación escolar y esto debido a que son productos perecederos que diariamente se están entregando 18.905 raciones como estos productos perecederos tienen sus fechas de vencimiento y para evitar que se presente alguna situación por la calidad del mismo hemos procedido hasta tanto no volvamos a la normalidad académica a proceder la suspensión del mismo por esta siguiente semana.